Gestión de insignias. Configuración de la mochila. Vamos a Mochila Backpack. Hacemos clic en Login o Sign Up. Introducimos nuestro correo electrónico y hacemos clic en Siguiente. El correo que utilizamos debe ser el mismo que utilizamos en el curso. A continuación, escribimos la nueva contraseña y la verificamos. Cuando lo tengamos listo, hacemos clic en Hecho. La plataforma nos enviaría un correo de confirmación a la dirección anteriormente señalada. Vamos a nuestra cuenta de correo y buscamos el correo de confirmación. Abrimos el correo y hacemos clic en Confirma tu cuenta ahora. Se abrirá una nueva página en el navegador con la información de nuestra cuenta de mochila Backpack. Hacemos clic de nuevo en Login o Sign Up. Introducimos nuestro usuario y contraseña y automáticamente accederamos a la plataforma. Ahora vamos a la plataforma de formación en red, formacion.ducalab.es. Accedemos a la plataforma con nuestro usuario y contraseña. En la parte lateral izquierda, dentro del bloque de administración, haremos clic en Insignias. Seguidamente, haremos clic en Configuración de la mochila. Ahora tenemos que hacer clic en Sign In with your email. Aparece una ventana emergente en la que haremos clic en Conectar. A continuación, elegimos el tiempo que queremos que mochila esté conectado. Podemos elegir cualquiera de las dos opciones. Automáticamente, nuestra mochila quedará conectada. Si vamos a Preferencias de la opción de Insignias, veremos la configuración de las insignias. Hacemos clic en Guardar cambios. Gracias. 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 Gracias.